de los inmigrantes. Importante información para los inmigrantes, la oficina del sheriff del condado de Marion podría muy pronto terminar los arraigos de inmigración, es decir, la práctica de cumplir con las solicitudes por parte de ICE de mantener más tiempo en la cárcel a inmigrantes indocumentados con la finalidad de que agentes de ICE vayan a la cárcel para llevarse en custodia a estos inmigrantes. Lo que se reconoce en inglés como Immigration Hold. Bueno, la Unión Americana de Libertades Civiles de Indiana y la ciudad de Indianápolis presentaron un acuerdo estipulado y una orden judicial para poner fin a la práctica de detener a personas en la cárcel sin causa probable en nombre del Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos, conocido como ICE. El acuerdo tomará efecto una vez que sea firmado por la jueza Sarah Evans Barker del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos. Bueno, en otros temas, el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, dijo a legisladores hispanos esta semana que el programa DACA, que protege a cientos de miles de jóvenes inmigrantes de la deportación, que es probablemente ilegal, eso dijo. John Kelly asistió a una reunión a puerta cerrada con miembros del Congreso del CACO hispano. Uno de los asistentes fue el congresista demócrata Luis Gutiérrez, defensor de los inmigrantes. Yo nunca he salido de una reunión tan emocionalmente afectado. El legislador Luis Gutiérrez habla de la reunión que sostuvo el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, con líderes hispanos del Congreso, donde según Gutiérrez, se planteó un panorama negro para los casi 800 mil jóvenes inmigrantes beneficiados con el DACA. Ay, el TPS básicamente nos dijo a nosotros, esa gente llevan aquí mucho tiempo, y es tiempo de reconsiderarlo. Tras la reunión, y según el vocero del secretario de Seguridad Nacional, la postura del gobierno parece anunciar lo peor. Desde el punto de vista del secretario de Seguridad Nacional, las reuniones que tuvo con abogados especialistas y asesores externos, el DACA, es legalmente insostenible. Las palabras del secretario de Seguridad Nacional hacen temblar la estabilidad de personas como Susana Salgado, quien gracias al DACA, su vida y la de sus hijos ha mejorado. Ya no sabemos, vamos a estar como en el limbo, ¿no? Si vamos a quedarnos aquí o si nos vamos a regresar a nuestro país. Puertas que también se le han abierto a esta mujer hondureña con TPS, y ahora teme que su vida sufra un retroceso. Me siento muy triste porque, en primer lugar, ya mis documentos ya no me van a servir después de tanto tiempo tenerlos. Tienen un seguro social, tienen empleo, están en las universidades, que han aceptado becas, lamentablemente perdiendo sus papeles, pierden todas esas cosas que han obtenido hasta el momento. Por eso, tanto esta activista como estas dos mujeres con DACA y TPS dicen que no van a dejar de luchar para que el actual gobierno no les quite ese alivio migratorio que tanto les ha ayudado. Bueno, y escuche esto, la tecnología está ayudando a las autoridades en aeropuertos en Estados Unidos, a identificar a personas que salen y entran al país. Gracias a los aparatos de reconocimiento facial que se están comenzando a utilizar en los puertos fronterizos y aeropuertos, el gobierno sabrá quién entra y quién sale y cuándo lo hacen. Víctor Hugo Rodríguez tiene más detalles. A los pasajeros del vuelo United rumbo a Tokio les esperaba esta mañana en el aeropuerto de Houston una sorpresa. Antes de entrar al avión, todos fueron fotografiados. Si esta tecnología sería usada para bien, estaría de acuerdo con todo, ¿no? En el 2004, el Congreso, bajo un mandato legislativo, ordenó al Departamento de Seguridad Nacional registrar la salida de todos los ciudadanos estadounidenses mediante las huellas dactilares. Y como ha avanzado la tecnología, nuestra agencia también ha avanzado y ahora estamos tomando fotos. Con esta nueva tecnología, la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza intentará interceptar a aquellas personas que utilizan documentos falsos para abordar y también a aquellas personas que están siendo buscadas por las autoridades e intentan huir del país. Pero este nuevo método que verifica la identidad de todos los que salen del país, independientemente de su nacionalidad, no deja de preocupar a los viajeros. Es una cosa que no nos informan ni ni sabemos dónde se va esa información. Nunca se sabe con seguridad qué pasa con esos datos. Le puedo asegurar que estas fotos son solamente compartidas con otras agencias cuáles podemos, tenemos autoridad para compartirlas. Este es un proceso que esperan expandir en todos los aeropuertos del país. Solo toma 30 segundos para que el gobierno verifique que los viajeros son quien dicen ser. Víctor Hugo Rodríguez, Noticias Telemundo. Pero en otros temas, muchos hemos leído o escuchado sobre diferentes estudios que sugieren que los millennials no están ahorrando como se debería y que por lo pronto, por lo tanto, no tienen dinero extra y además no son muy buenos planeando sus vidas. Bueno, un nuevo estudio podría explicar las razones por las cuales muchos de estos están en la quiebra. Solo el 41% de los milenios de escasos recursos que decidieron tener hijos antes de casarse corresponden a la clase media o media alta. Esto según un reciente estudio que culpa la falta de planeación a la actual situación económica de los jóvenes adultos. Las parejas que llegan a tener hijos juntos están, cuando tienen problemas se separan y es más difícil, pero cuando hay unidad sí se puede entre dos, sí se puede salir adelante. El informe señala que la mayoría de los que se casaron antes de tener hijos lograron obtener estabilidad económica entre los 28 y 34 años. Dicho grupo corresponde a una minoría de esta generación. El señor Ignacio también culpa el estilo de vida que adaptan muchos de ellos. Piensan en divertirse, en el momento, en el placer, más que nada y sobre todo por eso es que vienen los hijos, ¿por qué? Porque no hay una planeación familiar. Pero desde la perspectiva de un milenio, la tecnología también influye en sus decisiones. Yo uso mucho el teléfono, entonces yo creo que nos gastamos en cosas muy inmensas, el dinero, como en juegos de un PlayStation o queremos más un case para un teléfono que un libro que en verdad ocupamos. Los nuevos hallazgos también sugieren que cuando las personas no siguen un orden específico en sus decisiones, las probabilidades de tener éxito en una carrera profesional y en la vida en general son muy bajas. Las cuales son primero terminar una carrera profesional, conseguir un trabajo de tiempo completo y finalmente casarse antes de tener hijos. Ignacio está de acuerdo, aunque señala que falta un ingrediente muy importante para lograr un resultado estable. El día lo están viviendo, el ayer ya pasó, el mañana no saben si van a llegar. Si ganan 20 dólares, ahorren 5. Así que ya saben, si quieren aumentar sus probabilidades de tener éxito en la vida, se sugiere primero terminar los estudios, conseguirse un trabajo estable y finalmente casarse antes de tener hijos. Esta es la fórmula según los expertos. Regreso con ustedes al estudio. Bueno, es uno de tantos estudios acerca de los milenials, pero hay muchos muy interesantes y no solamente relacionados también con finanzas, pero con otro tipo de cosas, relaciones humanas también, muy interesantes. Bueno, nosotros hacemos una pausa, regresamos con más en Contexto. No se vayan.